bienvenidos a un nuevo vídeo de cover fight en esta ocasión vamos a casarnos en la ciencia y otro reciente acción es un juego shooter me ha sorprendido bastante es un buen juego puede funcionar online y la máquina para guardar nuestro progreso vale y 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 vamos a ir a la siguiente misión que dice que completemos la misión en menos de 30 segundos yo generalmente no lo he conseguido es y es bastante difícil completar la misión en menos de 30 segundos y 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 lo que nos quedaría para ser perfecto es intentar completar esto en 30 segundos lo voy a intentar otra vez pero es muy difícil son 30 segundos en muy poco tiempo y 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 vamos a intentar una vez me queda una energía así que vamos a intentarlo una sola vez más ya que no puedo más veces me queda solo uno de energía ya y 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